Decidieron compartir melancolías, soledades y fantasmas a la par Miedos locos, tristezas y alegrías y juraron no engañarse nunca más Decidieron badear el ancho muro que separa la mentira del perdón Y revolcarse en el olvido hasta borrar las heridas de una espina envuelta en flor Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar Hoy la vida les sonríe y Dios dirá Si el futuro les depara un buen color Regalándoles otra oportunidad De empezar con su pie bueno y ya van dos Y mil veces más tendrán que recorrer La vereda más incierta y perdonar Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien Ojalá que el sol no deje de brillar Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien Y confían que no olviden el infierno Y los motivos que les llevaron allí Y que la vida no les guía hasta lo negro Es viral de donde no hay forma de salir Y una lágrima es mayor que el mar entero Cuando el viento lleva a lomos la traición Porque la vida se convierte en un invierno Tenebroso para dos Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar